Y eso va para ti, linda marquesita Salud para el amigo José Pilón También para Marcos Pilón A Walter Pilón, Santiago Pilón También para su papá Sebastián Pilón Salud para Eli Alejandra, México Para Yoli, Mayra Yoli y Macario Para el amigo Víctor, mi padre Víctor Sutt Desde la región americana Salud para la familia Xelamango Para Elvia, María Elvia Hernández Salud para los amigos de Moacenango Y para Rigo Cabal Nos deseos compartiendo Pasando los días Salud para los amigos de Moacenango Salud para los amigos de Moacenango Salud para el amigo Víctor Sutt 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 Con gran cariño, con gran amor Hoy te dedico a esta aspiración Mi marquesita, te quiero a ti Te entregaré todo en mi corazón Que más me olvidaré De tus ojos y tus lindos Y de esos labios rojos Que siempre besaré Cecilia de mi alma No me hagas no llorar Te quiero de verdad Sí, sí, siento morir Linda mujer, yo te doy mi amor Tú eres la dueña de mi corazón Por tu hermosura, por tu hermosura Te encanto a ti Este corrido muy sentimental Jamás me olvidaré Jamás me olvidaré De tus ojos y tus lindos Y de esos labios rojos Que siempre besaré Cecilia de mi alma No me hagas más llevar Te quiero de verdad Sí, 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 siento morir Sí, 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 sí Música 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 Teseen complecido, complecido, complecido Comando la música para todos ustedes También a todos los amigos que nos está visualizando Para el amigo Tomás Alhõesigüatecú de Estelación Americana a todos los amigos también para el amigo Salvador Salvador Segarías resultando también, muchísimas gracias para el amigo Pioquinto Chávez vamos a seguir con el siguiente entonces para el amigo Vicente Chumilco Teres el famoso Mil Amores resultando también, muchísimas gracias a todos los amigos y amigas que se encuentran resultando también para el amigo Juan Alex vamos a seguir con el siguiente entonces esperamos que siga resultando esta pero muy especial con la siguiente con más y esto dice así con más fina con más fina ahí estamos con la siguiente a los patrocinadores de toda esta actividad ay, pero que recuerdo serles siempre que me he dicho bien ese señor en el mismo institution gracias a todos con más a la siguiente actividad ¡Suscríbete al canal! 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 Me engañaron tus caricias Enredé tus falsedades No digitas tus mentiras mi amor Y yo siempre creí verdades Y me muero de tristeza Y me mate el sentimiento El recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arranca el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regreses Porque tierra que es muy mala mi amor Ahí ni la hierba creyente Música 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 Son los chingis, cani, cani, cani Y la rubita como vela, la ecuelita Chico, chico, mi bachita Oye, conejo ¡Viva Banco! Como baila la morira Y la flaquita La gotita no soy Me voy con Randy Oye, leencho Kaguro, onde chico Oye, ceigo Dime, cani, cani Caru, caru Y la noche como chingis Y con Jordi Vamos, son bonos Mi mano Vamos, son bonos Y la noche como chico Vamos, son bonos Abre, 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 abre Abre, 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 abre Música 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 Con la mano no ripa con la mano Música 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 Gracias chicas Vamos a seguir la compresión Vamos a ver a usted Estoy rica el cabel Desatando A desatar El cabel de Cheme La noche salí con los amigos Tuve el descontrol Delito a la noche no trago Y si quieres tome demasiado Y en fin pusiste a mi casa Ya me quedaba el sol Y en mi boca estoy dando la puerta Y yo estoy yendo a cama Porque se me reventaba la cabeza Dale, dale, dale Álvarme la ventana Prendeme el aire Prendeme una botella de soda grande Ya me metimos dos y treinta Cuatro pequeños Dale, venga, dale Cérrame la ventana Prendeme el aire Prendeme una botella de soda grande Ya me metimos dos y treinta Cuatro pequeños Cuando te salí con los amigos tuve el descontrol Yo he visto la vuelta Le digo la noche no trago Y si quieres tome demasiado Y si quieres tome demasiado Yo he sido y thousands Yo, yo he wicked Si era mi casa Ya me quemaba el sol Tengo una botella de sobra grande, ya me llevo 12 años de que no hay. Dale, venga, dale, se lamento en la montaña frente del aire. Tengo una botella de sobra grande, ya me llevo 12, 13, 14, 15, 15. Dale, venga, dale, cérrame la ventana, prendeme el aire Traemos una botella de soda grande Y ahora me dice por dos, tres, tres, cuatro, qué que abre Dale, venga, dale, cérrame la ventana, prendeme el aire Traemos una botella de soda grande Y ahora me dice por dos, tres, tres, cuatro, qué que abre No, 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 no… ¡Gracias! 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 Para bailar un lavabo, para bailar un lavabo se necesita una boca de gracia, una poca de gracia y amar que existe arriba y arriba. Ahí arriba, ahí arriba, por ti se ve, yo no soy bailero Yo no soy bailero, soy la vida, soy la vida, soy la vida Baila al cielo, baila, baila Baila al cielo, baila Baila al cielo, que necesita la escala de la gente Una escalera de la gente y otra chiquita, y otra rima, y otra rima Ahí arriba, ahí arriba, por ti se ve, yo no soy bailero Yo no soy bailero, soy la vida, soy la vida, soy la vida Baila al cielo, baila al cielo, baila al cielo Baila al cielo, baila al cielo, baila al cielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!